Muy buenas tardes, compañeras, buenas tardes, queridas familias de esta Nicaragua nuestra, de bendición, de trabajo para prosperar, de empeño, de esfuerzo, ese esfuerzo digno, esa laboriosidad excelsa de las familias nicaragüenses que con fe en Dios, en esperanza cierta, vamos adelante, caminando, recorriendo estas sendas de paz y bien, de reconciliación genuina, de amor patrio. Así estamos, así vamos, hacia diciembre de alegría familiar, es tanto evento, tanta celebración, tanta gloria, porque en gloria a Dios que celebramos su nacimiento, Cristo Jesús, y la alegría de vivir como hermanos, la gran hermandad nicaragüense, como cristianos, socialistas, solidarios y llenos de luz, de un país de gran luminosidad. Lo sabemos, lo sentimos, lo vivimos, vibramos, generamos esa luz que Dios nos da, porque es a partir de su fuerza, de su fortaleza, de su bendición, que trascendemos todos los desafíos, que vencemos, que seguimos venciendo, y todo para bien. Vencemos, y seguimos venciendo, porque también hemos logrado ir trascendiendo poco a poco el egoísmo, y abrazarnos todos en los éxitos, en la victoria, en las luchas, en los retos, abrazarnos todos y saber que todo podemos, juntos y con el poder, el gran poder de Dios, que es el poder del amor. Hoy queremos enviar nuestra solidaridad plena a la familia de Priscila Aragón Velázquez, de cinco añitos, e Idania Izel Aragón Velázquez, de trece años, estudiante de sexto grado, que viajaban en moto a la escuela con su papá Marvin Aragón, de cuarenta. Fueron colisionados por un camión de transporte de ganado, cuando iban a la escuela La Palma, en la comunidad de La Palma, municipio de San Pedro de Lóvago, Chontales. Las niñas fallecieron instantáneamente. El papá tiene golpes, lesiones y, por supuesto, dolor en el alma. La mamá también. Ahí estamos acompañándolos a todos, con la comunidad educativa y las autoridades locales. Siempre, hermanos, siempre solidarios, siempre abrazados. Por eso decíamos, en las tristezas, en las duras y en las maduras. En las tristezas y en las alegrías. Tenemos también el fallecimiento de monseñor y doctor, eminencia, maestro Jaime Granera Soto. Maestro de generaciones, ortopeda, traumatólogo. Fundó ese departamento en el Hospital San Vicente de León, que hoy es el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello. Nació en 1925. Tenía casi 100 años. 100 años fructíferos. Aquí venía gente de toda la región a verse con el maestro, el doctor Granera, famoso el doctor Granera. Y aquí íbamos, de todas partes también, a vernos con el doctor Granera. Luego, además de ser eminencia en ortopedia, además de ser profesor de la especialidad, profesor de varias generaciones, en la universidad y en el hospital mismo, deja a los 75 años su labor de médico y se ordena sacerdote. Un hombre bueno, un hombre santo, dicen muchos. Recibió la orden Mariano Fiallo Gil del Consejo Nacional de Universidades, decano emérito de la UNAM León, título de honor, orden Ramírez Goyena, otorgada por nuestro gobierno en los años 80, y el comandante Daniel ha instruido a la Secretaría Jurídica de la Presidencia a elaborar un decreto para entregar póstumamente la orden de la independencia cultural Rubén Darío a esta eminencia nicaragüense. A este médico, sacerdote, y sobre todo, hombre de gran bondad, hombre de generosidad, hombre consecuente, hombre que amaba a su patria. Tanto que hablamos de nuestros héroes, nuestros próceres, el doctor Jaime Granera, héroe de su profesión y héroe también espiritual. ¿Cuántas personas habrá en el mundo que a los 75 años deciden entrar al sacerdote, a servir como pastor? Yo me pregunto por qué estos tiempos, en estos tiempos, estos son rarezas, que muestran la calidad humana, la calidad humana, la infinita calidad humana de la persona. Vamos a estar rindiéndole homenaje allá en León. Vamos a estar también entregando, a través del presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Porras llevará la orden presidencial, orden de la independencia cultural Rubén Darío, allá a León, y queremos destacar, celebrando su vida, porque esta es una vida plena, que nos corresponde celebrar con gratitud a Dios, que nos ha permitido tener esos seres humanos tan especiales, que conocemos, que admiramos, que respetamos, y que dejan legado, testimonio, huella, ejemplo para todos nosotros. Tenemos también, compañeros, compañeras, otro evento admirable, la Gala Artística Nacional del Ministerio de Educación, con la que cierran años las escuelas, y trabajan, además, por meses, con sus profesores de arte, con el profesor Jaruz Solano, el profesor Ramón, los instructores de cultura, institutos de cultura, trabajan duramente, ensayan duramente, para presentarse, y estar con sus familiares, en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. La Gala se presentó, y fue grabada ayer, para luego transmitirse, en el Canal 6, el próximo sábado a las 7, y domingo a las 5, sábado 26 y domingo 27. Estemos pendientes, porque se han lucido, estos muchachos, los aplausos de los familiares, llenaban el teatro, en la alegría de celebrar, el talento artístico nicaragüense, y la calidad, con la que vamos avanzando, veámoslo, da gusto, y sobre todo, genera, despierta, tanto orgullo, en cada uno de nosotros. Gala Artística del Ministerio de Educación, un cierre de año, 20, 22, de tantas esperanzas victoriosas, y entrando, como dice la gente, cumplo 5 y entro a 6, cumplo 50 y entro a 51, y entrando, a seguir cumpliendo con la patria, con la educación, con el futuro, en el 2023, hablamos con el compañero Salvador, y le dijimos, el próximo año tiene que hacerse, a medio año también, en homenaje, a las gestas heroicas, de la liberación de Nicaragua, en julio, y en noviembre, diciembre, galas artísticas, nacionales, vienen jóvenes de todo el país, del Ministerio de Educación, que se presenta, en honra, gloria, y victoria, en primer lugar, gloria a Dios, en el Teatro Nacional, Rubén Darío, la policía hoy estrenó, la comisaría de la mujer, en el, en León, Poneroya, y mañana, en el Sauce, estaremos estrenando, unidades de seguridad ciudadana, y hoy entregamos viviendas, calles, caminos, estamos hablando de calles, Ciudadalía, León, Managua, Ticuantepe, León, Vielcármen, estas son viviendas también, los parques mejorando, los eventos que se están organizando, vamos a tener aquí en El Salvador Allende, la exposición nacional, más de 60 trajes de nuestro folclor, y luego también este domingo, estrenando altares. La avenida de Bolívar a Chávez, se convierte en la avenida, donde María, Reina de la Paz, nuestra Santísima Madre, se presenta para veneración de todos, llena de luz, llena de cielo, y bendice, porque puede bendecir a la Madre de Dios, este suelo patrio, donde, como decimos siempre, nacimos, crecimos, vivimos, y vamos adelante, en amor de familia, de comunidad, mantenemos los pozos en Acoyapa, para garantizar mejor servicio, a las familias de las comunidades, San José, San Felipe, y el Cobanal, preparamos, el festival, Fuerza Bendita, Nicaragua, Fuerza Bendita, que se presentará, como feria, el 10 y el 11 de diciembre, y hemos tenido el apoyo, que agradecemos, de la República Popular China, desde su embajada, y estamos todos, participando, como gobierno, como también, como gobierno, estamos generando, tanta feria, tanto evento, Nicaragua diseña, es arte, en este list, y próximamente, en Granada, pasarelas, y exposiciones, que muestran, el talento, nicaragüense, que promueven, el talento, nicaragüense, y este talento, también, el talento, de los hermanos, y hermanas, que tienen, alguna discapacidad, pero que muestran, el esfuerzo, de ese espíritu, ese espíritu, indómito, indomable, en el sentido, de la creatividad, que tenemos, las y los nicaragüenses, el gabinete, de producción, sistema de producción, nos informa, que en carne, bovina, tenemos un crecimiento, del 2%, en relación, a los últimos 5 años, produciendo, casi 280 millones, de libras, y están también, en las cifras, de exportación, lo que hemos, generado, exportando, 242.9 millones, de libras, de carne, y de espojo, y 607.4, millones, de dólares, generados, con esa, esa cantidad, exportada, también, estamos, garantizando, la salida, de la cosecha, y el abastecimiento, de papa, para las mesas, de las alegrías, familiares, y para la vida cotidiana, 90.500 quintales, de papa, de buena calidad, esperamos cosechar, para abastecer, los mercados, en esta temporada, de alegría, familiar, alegría navideña, y en frijol rojo, también, esperamos una producción, de un millón, cinco, a ver, un millón, 500.000, quintales, que estarán saliendo, están saliendo ya, a los mercados nacionales, hoy, tenemos un inventario, de 98.000 quintales, 5% más, que la semana, anterior, el 80%, de la cosecha, de frijol, entra a los mercados, a partir del 5, de diciembre, estamos realizando, como hemos dicho, los días pasados, el festival nacional, de publicaciones, educativas, donde, presentamos, como Nicaragua, 355 publicaciones, educativas, elaboradas, por 430, autores nacionales, 312, mujeres, vamos adelante, en educación, siempre, hemos sido, vanguardia, las mujeres, y 118, varones, tenemos libros, ensayos, literatura, materiales, sistematización, de experiencias, todas las experiencias, educativas, también, publicaciones científicas, y audiovisuales, materiales educativos, en general, participan, con nosotros, expertos, de Colombia, Chile, Costa Rica, España, y Reino Unido, participamos, en talleres, y seminarios, toda esta semana, en todo el país, tenemos, también, nuevas, obras, de infraestructura, centro, escolar, en Manuel, Mongalo, y Rubio, en Estelí, estrenándose hoy, entregándose a la comunidad, y luego, también, los adultos mayores, que, están ya en promociones, de alfabetización, y primaria, nunca es tarde, para aprender, y ahí lo muestran, los compañeros, y compañeras de la Unión Nacional, del adulto mayor, que, en estos días, mañana sábado, mejor pasado, mañana sábado, estarán, viviendo, viviendo, otra promoción, de alumnos, avanzados, otra promoción, del aprendizaje, que se logra, y el avance, que se logra, a cualquier edad, cuando hay empeño, cuando hay decisión, Inatec, nos informa, que, más de 520 estudiantes, de los centros, de hotelería, del país, están, participando, en la tercera edición, del programa, de pasantías, en la Escuela Nacional, de Hotelería, Casa Luxemburgo, también tenemos, al Ministerio, de la Familia, participando, en las actividades, de cierre de año, ya sabemos, que vamos de vacaciones, el día 8, porque es nuestra, fiesta nacional, Mariana, y luego, del 22 de diciembre, hasta el 9 de enero, tendremos, vacaciones familiares, para la alegría, para dar gracias a Dios, por el año de bendición, e invocarle, para que continúe, regando, su misericordia, sus dones, su fortaleza, su fuerza, sobre esta Nicaragua bendita, estamos entregando, títulos, 620, Pitapa, Managua, Huaco, China, Andé del Coral, Vía Sandino, Santo Domingo, Santo Tomás, Santa Teresa, Ginotepe, El Castillo, Tola, Muyogalpa, Cornaila, y en la próxima semana, 2.500 nuevos títulos, en todos los departamentos, del país, tenemos también, compañeros, compañeras, equipamiento, herramientas, y materiales, en Nueva Segovia, y Madrid, para 300 familias, productoras, emprendedoras, y además, para pequeños, y medianos negocios, mañana, tenemos el programa adelante, recordemos, financiamiento que se entrega, en 14 delegaciones, y 43 municipios, y la economía familiar, herramientas, equipos, por ejemplo, máquinas de coser, molinos de mano, carretillas, vitrinas, están, para emprendimiento, y además, para la producción, intercambios de experiencias, sobre juguetería, en el Parque Nacional de Feria, tenemos también, usuracero, mil protagonistas, que hoy, se capitaliza, 310 grupos solidarios, 42 municipios, iluminación, pública, entregándose, hoy, en el casco urbano, de Mazatepe, 4.700 familias, con las calles, iluminadas, recibiendo, y resguardando, y en la comunidad, las brumas, de Condega, estrenan, estrenamos, con ellos, energía eléctrica, 290 hermanos y hermanas, con una inversión, de 3 millones, 400 mil, córdobas, así estamos, compañeros, mañana vamos a dar a conocer, todas las actividades, del fin de semana, Parque Nacional de Feria, y la cantidad, de ferias, que realizamos, son más de 200, eventos, eventos, que se dan, en distintos, barrios, comarcas, parques, en distintos, departamentos, del país, así estamos, compañeros, compañeras, alegres, agradecidos, al Padre, agradecidos, a nuestra Madre María, viviendo en paz, consolidando la paz, todos los días, defendiendo la paz, y es que, porque hay patria, hay paz, y la paz, es nuestro tesoro, nuestro patrimonio, y nadie nos puede quitar, esa paz, que, gracias a Dios, reina, en esta Nicaragua, que nos permite, en paz, podemos, estudiar, avanzar, prosperar, trabajar, el comercio, desarrollar, toda la producción, un campesino, todo lo que somos capaces, de, hacer crecer, con la bendición, de Dios, y de su mano, en esta Nicaragua, de todos, la paz, para el florecimiento, de tanto trabajo, la paz, para aprender, para crecer, para avanzar, espiritualmente, materialmente, también, la paz, como camino, paz, y seguridad, paz, y estabilidad, paz, y tranquilidad, paz y trabajo, trabajo y paz, para prosperar, y porque hay paz, prosperamos, y porque hay paz, progresamos, y porque hay paz, y esa paz, se manifiesta, en todas las calles, en todas las comarcas, municipios, barrios, de nuestra Nicaragua, vamos adelante, y lo sabemos, y vamos siempre, más allá, y nos sentimos, orgullosos, de saber recibir, los dones de Dios, la fortaleza, de espíritu, para consolidar, esa paz, todos los días, y tomar conciencia, de la unidad, para que la paz, sea, para que la paz, crezca, y con paz, todo, con amor, todo, vamos adelante, compañeros, abrazos, de nuestro comandante, Daniel, de nuestro, de todas las familias, nicaragüenses, de buena voluntad, el porvenir, abrazo. de nuestro comandante.